Y bueno, ya llegamos al spa, para los que no conocen, ella es mi mamá. Gabriela Liela. Silvia Gabriela. Es cumpleaños y no voy a poder estar por chambas, entonces decidí traerla unos días antes a un spa que se relajara, a estar con ella y disfrutar que según ella nunca bebe. No la veo, no la veo. Entonces aquí estamos y la tienen muy contentidad. Bueno, vénganse con nosotros para que vean todo. Ya hace rato estaba toda blanca, parecía como momia. En los hoteles igual cuando voy me ponen así de que está, digo, ay los amo tanto. Estuvo delicioso. La verdad es que podría ir a un spa todos los días de mi vida y no me aburriría. Bueno, no que te aburras, pero no me cansaría. Me quedé aquí por siempre. Delicioso, mi amor. Delicioso. Vamos a entrevistar a mi mamá. No. Que quiero que sepan, va a cumplir 55 años. Neta está en la perfecta condición que yo a su edad quisiera estar. Entonces quiero que nos diga que se está muriendo la pena. Bueno, pues usualmente siempre me ha gustado hacer mucho ejercicio. También me ha gustado cuidar mucho con lo que me alimento, como frutas, verduras. Aunque también me encantan los postres, es mi perdición. Las papitas y churritos y todas esas cosas es lo más fácil. Hace, desde hace como unos cuantos meses ya esas cosas también me han decidido. Pero ahora tienes de amaranto y cosas así. Entonces ahorita he cambiado mucho más de erástico toda mi comida. Así cosas súper saludables, orgánicas, sin gluten. Y creo que ahorita eso me ha ayudado también mucho a estar mejor de salud. Creo que una vez me hiciste comer una sopa horrible que mi hermana y yo le echamos literal jabón. Porque como no nos gustaba, así le echamos a perder y mi mamá nos hizo comérnosla con todo y jabón. ¿Te acuerdas? Sí, 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 me acuerdo. Algo que haces mucho, que no has dicho, es por ejemplo, todas las mañanas tu taza de agua caliente con limón, ¿no? Sí, sí, tomo limón con agüita. Ahorita lo cambié con un poquito de limón y bicarbonato porque dicen que eso es bueno para el pH del estómago. Ah, ¿verdad? O sea, en ayunas. En ayunas, sí. No, y también por ejemplo no consumo nada de refresco, nada de alcohol, no fumo. La verdad es que creo que sí llevo una vida bastante sana. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado muchísimo este video. Y la verdad es que fue un tiempo súper bonito mamá e hija. La verdad es que no puedo pasar mucho tiempo con mi mamá por mi chamba. Es súper padre siempre poder estar así un rato con ella. ¿Y qué tal que tiene 55 años y se ve tan bien? Pero bueno, muchísimas gracias a todos los del Sunrise por hacernos sentir como en casa. La verdad es que la pasamos espectacular. Y bueno, no olviden suscribirse, darle like, déjenme en los comentarios si les gusta este tipo de videos o no. Tienen algunas nuevas ideas y nos vemos muy pronto en el próximo. ¡Los quiero mucho!